Bueno, las promociones que están hoy vigentes son la de 2 kilos de file de mar, que tiene pescadilla y lisa. Esa está, los 2 kilos a 335 pesos. Tenemos la de 1 kilo de file de merluza y 10 medallones a 395 pesos. Y bueno, después hay otras variedades, hay rabas a 575, file de merluza a 295, pollo de mar a 355, lomito de atún a 355, hay medallones de merluza, espinaca y queso a 195, de merluza tradicional a 175. Y vamos a estar acá en San Carlos Norte, bueno, desde las 9 de la mañana que estamos hasta la 1 del mediodía y de 2 de la tarde a 18 horas en San Carlos Sur. Muy bien, bueno, consultarte acerca de toda esta variedad que acabas de mencionar, que por ahí acá, en estas poblaciones que estamos bastante alejados del mar, no son tan comunes. ¿Qué es lo que la gente más pide, más consume? ¿Por qué productos se interesa más cuando ustedes vienen? Bueno, la gente se interesa mucho por lo que es la cazuela. La cazuela vale 4,95, el paquete de medio kilo. Y también se interesa mucho por lo que es el pollo de mar, para los estofaditos, para el horno, y lo tradicional que es la merluza. Lo importante de consultar es si por ahí viene alguien que no conoce mucho cómo cocinar, cómo comer el pescado de mar, es decir, si puede preguntar, si hay algún asesoramiento de cómo cocinarlo, ya que, bueno, no conocemos este tipo de especies en muchas oportunidades. Sí, no, por supuesto, eso cuando viene la gente, le damos algunas recetas, algunas técnicas para que le salga rico el pescadito. Bueno, entonces van a estar hoy en San Carlos Norte, hoy por la mañana, hasta la una del mediodía se puede acercar de todas las personas aquí en la plaza de esta localidad, y si no a la tarde en San Carlos Sud. Exactamente, así va a ser.